Bueno Ay que pesadilla no empecemos así por favor A la 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 levede ¡Hamehamehaaaaa! ¡Hamehamehaaaaa! ¡Mánica! ¡Ay, qué hijo de c... ¡Se ha perdido conexión! ¡No me digas eso! ¡Qué bastardo! ¡Morón, guía contra el Midea! ¡Siempre! ¡Siempre te ha enfrentado el mismo! ¡Siempre te ha enfrentado el mismo! ¡Siempre te ha enfrentado Goku! ¿Eh? Sí, ahora es que hay mucho Goku Creo que es el personaje más sutilizado ¡Mucho Goku veo yo! ¡Mucho Goku veo yo! ¡Iiiiidaro! ¡Iiiidaro! A ver, paso corriendo, ¿vale? Espera ¿Me estás esquivando? ¿Puedes? Luego te molestaré cuando... ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Uff! Va con un lag Juan! Y también. Juan Jesús. ¡Aplausos. ¡Qué activo! Juan Jesús. San Juan Jesús. Code para� desilas. Juan Jesús. Juan Jesús. Juan Jesús. ¡Mucho lag! ¡Lleva a este hijo de puta! ¡Cómprate un internet, hijo de puta! ¡Oye, qué lag, por favor! ¡Uf, qué lag! ¡Qué mal va, chaval! ¡Te cagas tú! ¡Le he vencido y no sé ni cómo! ¡Vamos con un fiu chonda! ¡Mucho lag! ¡Tienes tú, hijo de puta! ¡Mucho lag! ¡Tienes tú, hijo de puta! ¡Mucho lag! ¡Tienes tú, hijo de puta! ¡Yariya Oka! ¡Yariya Oka! ¡Vamos así! ¡Vencemos a este Ufita! ¡Haila Oka! ¡T caution! ¡Haila! ¡Haila Oka! una boqueta de las hostias que reparte ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me va a matar! ¡Joli! ¡Me mato! ¡No! ¡No me mata! ¡Uf! ¡Pero me deja a tiritarnos tú! ¡Adiós! ¡Joli, que se que me mata! ¡Increíble! bueno contra mi primo otra vez y claro cannavi se llama este cannavi que no cannavis cannavi me voy a acabar contigo dice shabby y 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 se ha curado como se ha curado y 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 es una mierda en cada vez pero es que no lo sé y 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 no falles ahí hijo de puta y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Este juego! ¡Este juego! ¡Igaro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso de puta! 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 Oye, me he equivocado por tonto Joder, no te equivoques de botón Anda, me pareces tonto, tío Buenísimo Pues no te lo dan Un tío con la mala hostia que tienen los policías Tú No lo sé, pero vamos No sé Y encima más si vas a pedir eso Mira, me sentí en un territorio Me sentí en un territorio Como si fuera un territorio hostil Me jure Bueno, ya estamos No, sí, quinta curé Venga, quinta curé No, no, ya está Está válvada No, ya está No, ya está No, ya está Y además ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado, tío! ¡Con el puto golpe de imagen reflejada, chaval! ¡Payazo! ¡Qué pesado, tío!